Supuestamente ya hallaron a las 276 niñas que secuestró el grupo terrorista islámico Boko Haram en Nigeria. El jefe de la defensa aérea de ese país declaró a un periódico local que ya saben en dónde están. Pero la realidad es que todavía hay que rescatarlas. El militar asegura que por el momento no revelará la ubicación de las jovencitas y descarta enfáticamente el uso de la fuerza para el rescate.